Mi capital es Moscú, dice siempre Elena Kolbashnikov, nacida en la Ucrania soviética. Es una de las mayores activistas prorrusas en Alemania. Su mensaje al público, que Rusia no es un agresor, sino un libertador, le puede costar tres años de cárcel. Yo puedo expresar libremente mi opinión, pero si traspaso el nivel de aprobar hechos punibles de terceros, pues ya empieza el delito. El problema está en que la fiscalía no tiene la gente para perseguir todo esto. Hay muchos frentes abiertos con la propaganda, pero el principal canal de distribución son las redes sociales. Esta influencers alemana de padre ruso tiene casi 200.000 suscriptores en Telegram, que la financian con donaciones. Niega la masacre de Bucha y pide a los alemanes que no respalden el envío de armas a Ucrania. El objetivo es atacar y desestabilizar al gobierno, nos cuenta Susan Spahn, que investiga la desinformación rusa en Alemania. Los propagandistas se sienten, dice, un arma en tiempos de guerra. Los más permeables a este discurso son los que menos formación tienen y los que menos recursos. Pero en Alemania hay otra variable que pesa sus lazos históricos con Moscú y esa raíz es profunda. En los últimos meses el gobierno ha cesado a su jefe de ciberseguridad por vínculos con el espionaje ruso y ha detenido a uno de sus espías por pasar información al Kremlin. Estaban dentro del sistema, pero a Rusia le interesa también ganar la calle en Alemania.